Mierda, que estoy aburrido me voy a dar una vuelta a ver a quien puedo joder en esta ciudad llena de putas, poros y o o o o o o nico o bellic. No puede ser posible es el gran nico bellic. Hey nico me firmas un autógrafo. Chúpame la polla gran hijo de puta. Joder joputa me las vas a pagar por insultarme. Ja 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 que vas a hacer soy el inmortal nico bellic me paso tus golpes por los huevos. Y yo tu inmortalidad por los míos. Pásate las balas por los huevos hijo de 30 mil putas. Aaaaaa mi polla. Vamos chicos a vengarnos por nuestro amigo nico bellic. Joder pero que trolazos aaaaaa. Acción evasiva xdxdxdddd. Mierda nada más quería subarte la polla. Que haces joputa no me mates que tengo que salir en Grand Text Auto 5 aaaaaa. Al infinito y más allá. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Mierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.